Abrieron una investigación sumaria por denuncia de ciudadano que dice haber sido agredido por carabineros. Ya están operativas las 20 cámaras de seguridad que son revisadas por funcionarios municipales desde la prefectura de Magallanes. 2.000 personas asistieron a la feria en que empresas ofrecieron 1.000 empleos. Los trabajadores mini invierno no quedaron conformes con la actividad. Y 20 profesores de la Escuela Portugal se declararon en paro por conflicto con el equipo directivo. Alumnos, alumnas se quedan sin clases. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Dreams, hotel, casino y spa. Presentan ITV Noticias, edición central. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? 35 minutos entre aviso y noticias para la actualidad regional. Gracias por informarse como siempre con nosotros. Ayer le informamos en ITV Noticias. Carlos López denunció que carabineros le agredió, lo metió en una cárcel y le golpeó. Después, a la mañana siguiente, lo dejó en libertad. La verdad es que, consultado el coronel Ricardo Rubá Rojas, dijo que se inició una investigación sumaria para aclarar lo ocurrido. Luego de que se diera a conocerle el relato de un vecino del sector norte de Punta Arenas, en que acusaba de haber sido detenido injustamente por carabineros, además de haber sufrido agresiones físicas al interior de la comisaría de Punta Arenas, el coronel Ricardo Rubá explicó que el génesis de la historia está basada en una denuncia por un delito de daños y que de eso derivó en un procedimiento por una ocultación de nombre, lo que motivó a que personal de policial solicitara apoyo a otros funcionarios. Llega personal del servicio del turno, ¿no es cierto?, que adopta el procedimiento inicialmente y después solicita cooperación al resto, a más personal, ¿no es cierto?, porque requieren del traslado de la persona a la comisaría. En torno a eso, se tomó un procedimiento por ocultación de nombre en contra de esa persona. El coronel explicó que existen dos procedimientos de control de identidad y en ambos es obligatorio el carnet de identidad. Hay dos tipos de control de identidad que hay. Uno es requisito, ¿no es cierto?, contar con la pseudo identidad. De lo contrario, ¿no es cierto?, la persona es trasladada a la unidad policial con el único fin de establecer, ¿no es cierto?, su identidad o si la oculta o da otra identidad, ¿no es cierto?, se adopta el procedimiento correspondiente. El coronel explicó que el caso está siendo sumariado para establecer y esclarecer el procedimiento. La única finalidad es esclarecer lo hecho, ¿ya?, en torno a las imágenes que ustedes dicen, a la declaración de la persona, a la declaración de otros testigos y también a otras imágenes que hay que ustedes también a lo mejor no las tienen, pero también existen. Explicó el alto mando que por el momento los funcionarios continúan en sus funciones hasta que el sumario establezca las responsabilidades si las hubiera. Alta convocatoria tuvo hoy la feria laboral CENSE 2019 que se realizó en el hotel Casino Dreams. Empresas acuícolas, locales comerciales, corporación forestal ofrecieron un buen número de empleos. Pese a la reducción de las cifras de desempleo en la región de Magallanes, aún hay alrededor de 3.000 personas cesantes, según las cifras entregadas en la Escuesta Nacional de Empleo, muchos de ellos llegaron hasta la feria laboral CENSE 2019 en busca de un trabajo que les permite una fuente de ingresos y la tan anhelada estabilidad financiera. Yo soy jubilado y me gustaría ver qué oportunidades hay para seguir trabajando porque yo me encuentro todavía en buenas condiciones y me gustaría continuar mi vida laboral. Estoy buscando lo que haya. ¿Hace cuánto tiempo que se encuentra sin trabajo buscando una nueva fuente laboral? Estuve trabajando hasta el sábado, hasta agosto. Estoy buscando, pero ya tengo tiempo buscando un mejor empleo. Necesito como 400 líquidos mensuales, 400.000. Nos parece maravilloso que hagan este tipo de eventos, que abran oportunidades y venimos a ver qué podemos encontrar. Adultos mayores, inmigrantes, jóvenes y adultos se congregaron en esta feria que reunió cerca de una trentena de empresas locales que en su conjunto ofertaron cerca de 1.000 puestos de trabajo. Hoy día en esta feria estamos ofreciendo más de 1.035 puestos de trabajo, lo que es una cifra histórica para la región de Magallanes en una feria. El año pasado, en igual época, pudimos ofrecer 540 puestos de trabajo y los 1.035 responden al compromiso que asumimos como gobierno regional. Si sumamos esta cifra a los casi 200 puestos de trabajo que se ofrecieron hace tres semanas en la comuna de Puerto Natales, más 200 puestos de trabajo ofrecidos al principio de año, la verdad es que hemos superado los 1.200 puestos de trabajo ofrecidos y lo que demuestra que efectivamente Magallanes está creciendo. Hasta la cita llegaron trabajadores de Mininvierno, quienes fueron convocados por el gobierno como parte del paquete de medidas de mitigación ante el inminente cierre de las faenas de la minera. Los trabajos que he podido ver son todos, la gran mayoría, a corto plazo, plazo fijo. Obviamente las rentas que ofrecen no se parecen a las de Mininvierno. Los sistemas de turno, casi nada es un sistema de rol. Lamentablemente se viene a confirmar lo que veníamos diciendo hace mucho tiempo, que con el cierre de Mininvierno se pierden puestos de calidad, se pierden buenos puestos de trabajo. Esta feria se entiende como una intención del gobierno por venir a suplir estas pérdidas, sin embargo los puestos ofrecidos lamentablemente no cumplen con el perfil ni tampoco con la calidad de trabajo que tenían actualmente las personas que trabajaban en Mininvierno. Dentro de las organizaciones presentes se destacaron empresas del rubro acuícola y del comercio en empleos permanentes y la Corporación Nacional Forestal como principales oferentes de trabajo por la temporada. Inauguraron 20 cámaras televigilancia, están ubicadas en la prefectura, ahí en la calle Gualdoceguiel. Las autoridades dijeron que va a ser importante para mayor vigilancia y para mejorar también las investigaciones. Son 20 cámaras de alta resolución que permitirá a carabineros acceder de inmediato a los hechos delictuales que ocurran en el radio y periferia del centro de Punta Arenas. La oficina con los monitores está emplazado al interior de la prefectura de Carabineros de Magallanes en calle Gualdoceguiel y es operada por funcionarios municipales con espejo en la central de comunicaciones de la institución. El alcalde dijo estar contento con la puesta en marcha puesto que permitirá mejorar el estándar de investigación con imágenes que podrán ser apoyo real en la carpeta investigativa. Por fin tenemos las 20 cámaras funcionando y quiero destacar el aporte de los Cores que fueron los que financiaron este gran proyecto que era fundamental. Se mantienen las 16 cámaras en el centro pero de última generación que están con todos los protocolos que exige hoy el gobierno no justamente porque estas cámaras tienen que durar y tienen que tener la calidad de resolución que hoy se puede exigir para que sea en plena prueba para los tribunales. Lo más importante, hemos agregado 5 cámaras más en dos lugares que eran muy importantes la costanera y el sector sur de nuestra ciudad. El monto de inversión superó los 200 millones de pesos y fueron dos años los que esperó el proyecto para que finalmente este martes entre en marcha. Más del 80% de los delitos de la región se cometen acá en esta comuna. Estamos avanzando en ese sentido a pasos agigantados en mantener los estándares de seguridad de nuestra región y de nuestra comuna porque tal cual como lo dijo el alcalde acá estamos previniendo, disuadiendo y además pudiendo entregar medios de prueba para que el día de mañana los delincuentes finalmente estrenten la reja que es lo que quiere nuestro gobierno. La novedad de esta cámara es que hay algunas posicionadas en las costaneras y otras en el sector sur de la ciudad que permitirá, por ejemplo, establecer patentes de vehículos que realicen carreras clandestinas. Y se lo adelanté a seguros minutos en los titulares los profesores de la Escuela Portugal paralizaron actividades denuncian desordenamiento y además descoordinación de procesos técnicos pedagógicos. Nuevamente estudiantes de la Escuela Portugal se encuentran sin clases. Los motivos esta vez se deben a un conflicto entre 20 profesores del establecimiento y la Corporación Municipal de Punta Arenas a quienes acusan de un supuesto incumplimiento a la hora de efectuar un sumario investigativo a la jefa de unidad técnica del colegio. El sostenedor se comprometió a realizar un sumario administrativo del cual a fecha de hoy, 3 de septiembre no tenemos antecedentes que se esté realizando y es por ello que nosotros hemos tomado la medida como medida de presión, realizar un paro de brazos caídos en la cual nosotros pedimos que estas dos personas don Cristian Rebeco y don Segundo Álvarez vengan al establecimiento y conversen con nosotros. Cabe señalar que en el comunicado emitido por el Consejo Gremial los docentes aseguraron que la Corporación Municipal se comprometió a realizar un sumario investigativo ante la denuncia hecha por los mismos profesores de supuestos desórdenes administrativos descoordinación de procesos técnicos pedagógicos y un mal clima laboral al interior del recinto educativo. Esto ha sido evaluado durante un periodo alrededor de un mes y medio, más que nada. Pero uno de los planteamientos que también existe un acta al respecto es de que acá se pide un tiempo criterioso para nosotros poder efectuar una evaluación que corresponda también. Y por sobre todas las cosas, no estar haciendo acusaciones al voleo cuando nosotros primero lo que tenemos que tener es una evidencia clara, concreta y dura que nos permita realmente poder tomar una decisión laboral correcta. Si no, nosotros lo que estamos haciendo es participar en una injuria y calumnia respecto a una persona y nosotros no queremos caer en eso. Tratamos de tener la mayor responsabilidad al respecto. En tanto se resuelve el conflicto entre los profesores, la directiva y la Corporación Municipal, los estudiantes deberán seguir asistiendo al colegio a la espera de una solución para retomar las esquivas clases. Nosotros no vamos a demorar mucho para retomar el informativo. Vamos a la publicidad y regresamos de inmediato. Y después le informaré que una película que fue filmada el año pasado en Tierra del Fuego participe con éxito en el Festival Internacional de Cine en Venecia. En Sánchez y Sánchez no queremos que pases frío esta temporada. Abrígate con toda la tendencia, tejidos, chaquetas, aviadoras, parcas y mucho más. Cientos de zapatos para que combines con todos tus looks, formal, sport o casual. Moda y abrigo, lo encuentras al mejor precio. Una vez más, para ti y toda tu familia. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Te invitamos al centro comercial más grande de la Patagonia. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos de toda la entretención de zona austral. La gastronomía del patio de comidas, moda, tecnología y gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con nuestras actividades, exposiciones, servicios, eventos y concursos. Zona Austral, el punto de encuentro de la familia. En el borde costero del Estrecho de Magallanes, con amplia vista al mar, disfruta del buen servicio y los sabores de Doña Inés, junto a una amplia selección de vinos y espumantes. De lunes a viernes, almuerzo Buffet Ejecutivo. Todos los viernes y sábados, cena Buffet del Chef, con Cordero de Fogón. Y los domingos, Buffet Familiar. Doña Inés, el mejor sabor junto al Estrecho de Magallanes, en el Hotel Casino Dreams. Corre por el tuyo, ven a nuestro showroom, a la liquidación total de unidades 2019. Mazda PT50, New Mazda 3, New CX3, New CX9, New CX5, Renault Simple, Renault Duster, Chang'an CX70, Suzuki Innis. Bonos de hasta un millón de pesos. Corre por el tuyo. Te esperamos en nuestro local de Punta Arenas y Coyaque. Promoción válida hasta el 31 de agosto o hasta Gontar Stock. Hoy, en Hogar Mejor. Subiendo la calidad de tu vivienda. Gracias al techo recién arreglado, no hay filtraciones, sino filtros. Con el nuevo aislamiento térmico, Doña Silvia anda de lo más acompañada. Llegando. No, no, no. Saliendo. Con el programa Hogar Mejor de Mimpo, postula para obtener mejoras en viviendas. Y vive con orgullo el hogar de tu vida. Infórmate en bimbo.cl. Chile en Marcha. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Vamos a seguir informando. Ya se lo adelanté. Una película que el año pasado se filmó en Tierra del Fuego. fue muy bien recibida. O accionada, diría yo, por el público asistente a un festival internacional de cine en Venecia. La película Blanco en Blanco cuenta una historia que se desarrolla a principios del siglo XX en Tierra del Fuego. Cuando un estanciero está a punto de casarse, llega al lugar un fotógrafo para inmortalizar la boda. La futura esposa, apenas una niña, se convierte en la obsesión del artista, interpretado por el premiado actor Alfredo Castro. Y pensar que para el tipo Pedro, el fotógrafo, viaja desde la erótica y la fascinación por este cuerpo, la belleza de esta muchacha, hasta el significado de la muerte finalmente. Y pone en escena finalmente la muerte, trasladando cuerpos muertos para buena fotografía. Es un placer enorme filmar en el sur, en la Patagonia, en el fin del mundo, y también en Canadá, que fue una experiencia impactante. La película se filmó el año pasado, en época invernal, en la comuna de Timauquel. Es una coproducción entre Chile, España y Francia. Presentada este martes en el Festival de Venecia, cautivó al público. Blanco en Blanco. El director de la película, Theo Kurt, se inspiró en fotografías de las cacerías de Cegnam, perpetradas a principios del siglo pasado. Si bien ese no es el tema central de la historia, el drama de esa etnia está presente en la trama. Los realizadores contaron con el respaldo de la Patagonia Film Commission. Muy bien, pues se filmó el año pasado, reitero, en Tierra del Fuego, Blanco en Blanco. Dicen que se va a estrenar en Magallanes el próximo año. Hay que estar atento. Y Natales es una de las 16 comunas en el país que cuenta con lo que se llama Código Ética de Acción Municipal. En la preparación colaboró la Contraloría General de la República. Y que vamos a un recuento informativo. Otros 16 municipios del país fueron elegidos por la Contraloría para suscribirse al convenio de colaboración con la Alianza Anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas para presentar cada uno su código de ética. El documento fue realizado por los propios funcionarios municipales mediante una encuesta online. La Contraloría General busca promover la elaboración de códigos de ética en los municipios, junto con otras herramientas para promover la probidad y combatir la corrupción. A veces quizás el trabajo desde el punto de vista de la transparencia tiene muchos detalles. Pero hoy día la Contraloría General ha reconocido en la Municipalidad de Puerto Natales un trabajo transparente, un trabajo que finalmente se hace de la mano con los funcionarios y que también se entrega un objetivo claro de trabajo con nuestra comunidad. Seminarios, talleres y un festival de forjadores ambientales va a tener en Magallanes la Agenda Ciudadana de la COP25, el encuentro internacional sobre cambio climático que se celebrará en diciembre en nuestro país. La Agenda Ciudadana anunciada por el gobierno busca que la gente adopte una vida más sustentable y amistosa con el medio ambiente. Las actividades de la Agenda Ciudadana en la región comienzan este jueves con el lanzamiento de un concurso de pintura sobre cambio climático y continúa el 10 y 11 de septiembre con un taller para comunicadores y educadores y un seminario en Última Esperanza. En octubre serán dos seminarios en Punta Arenas y de talleres de gobernanza ambiental. Empresas regionales ligadas al turismo formaron la delegación más numerosa que participó este lunes y martes en la Feria Expo Lagos en la ciudad argentina de El Calafate. Fue la sexta versión de este encuentro de turismo con empresarios chilenos y argentinos. 18 representantes de Magallanes participaron con apoyo de Ser Natura en la rueda de negocios con compradores de distintos países para promocionar los distintos destinos regionales. La próxima versión de esta feria de turismo será Magallanes en septiembre de 2020. Y todo un éxito alcanzó anoche la presentación en Magallanes del canto de autor español Alex Ubago. El artista demostró toda su profesionalidad. Pese a estar enfermo tenía problemas de estómago igual subió al escenario para deleitar a sus seguidores. El público lo premió con prolongados aplausos. El artista deleitó a su público con sus canciones grandes éxitos románticos que fueron coreados por muchos. y el salón del Casino Dreams estaba lleno de admiradores que siguieron la impecable actuación de Alex Ubago. Las opiniones eran coincidentes. Qué lindo espectáculo, muy bueno. Y son cosas que nos hacen falta acá en Punta Arena en realidad. super bien. Buenísimo, de bastante buen nivel. Alex Ubago es un canante totalmente conocido por toda Latinoamérica y también por el extranjero digamos más al otro lado. Realmente lo pasamos bien, un espectáculo muy bonito y salimos de la rutina siempre. Hermoso el show. Lo vine a ver hace como dos años atrás pero lo vi de lejos pero ahora estoy al ladito y canta excelente. No sé, romántico. Me gusta. Demostrando profesionalismo y cercanía con el público el artista le contó a la audiencia que pocos minutos antes de subir al escenario tuvo un repentino problema de salud que casi le impidió actuar. Sin embargo, se propuso cantar a toda costa sacando aplausos de aprobación. Se notó que estaba un poquito mal pero no, lo vamos a esperar hasta que vuelva y hasta que termine su show. Así que, gracias. ¿Qué te pareció que así enfermo y todo salga al escenario? No, genial. Se nota que un artista de profesión de muchos años así que feliz y acompañarlo nomás como todas fans. Entre el público había una pareja que celebró con las canciones de Alex Ubago una ocasión familiar. Vine con mi marido porque hoy día precisamente está de cumpleaños y está cumpliendo 70 años así que lo invitamos a presenciar este concierto de Alex Ubago. Es un gusto. Realmente es extraordinario tenerlo por acá. Me parece un muy buen regalo que me entregó mi hijo que está adentro y que es un artista que me gusta bastante y la verdad es que no esperaba verlo en vivo y me ha impresionado mucho porque hay muchas canciones que son muy hermosas y llegan muy profundo. Alex Ubago mostró un repertorio de éxitos y el público lo premió con largos aplausos especialmente cuando expresó su deseo de volver el próximo año y sumarse con sus canciones a las actividades por los 500 años del Estrecho de Magallanes. Aprovechó de estrenar su nuevo disco también que aparecerá toda la producción en circulación recién el próximo año así que estrenó varias de esas canciones ya se fue ya viajó Alex Ubago vamos a regresar en algunos minutos para contarle que una mujer fue enviada a prisión preventiva acusada de robar varias especies desde la pieza de un hostel ubicado en el barrio 18 de septiembre junto a grandes cambios llegan un montón de cosas nuevas ven a conocer Tecno el renovado espacio para toda la tecnología de Sánchez y Sánchez cientos de productos recién llegados para volver tu vida la más entretenida fácil y cómoda contamos una vez más con un stock de las mejores marcas por supuesto al mejor precio de siempre en Sánchez y Sánchez somos magallánicos Crosur Zona Franca más de 2000 metros cuadrados de cómodos y amplios pasillos que te invitan a descubrir un mundo de alternativas para mejorar tu hogar ven y sorpréndete con un sinnúmero de productos para los más variados gustos todo el diseño en camas sillones comedores cuadros artículos de decoración y mucho más estamos ubicados en Avenida Oriente Poniente Manzana 14 Zona Franca te esperamos de lunes a sábado en Crosur Zona Franca hoy en Hogar Mejor subiendo la calidad de tu vivienda gracias al techo recién arreglado no hay filtraciones sino filtros con el nuevo aislamiento térmico Doña Silvia anda de lo más acompañada subiendo subiendo con el programa Hogar Mejor de Mimpo postula para obtener mejoras en viviendas y vive con orgullo el hogar de tu vida infórmate en Bimbo.cl Chile en Marcha Ministerio de Vivienda y Urbanismo Gobierno de Chile Scanner Sur líder en imágenes digitales en la región desde 1987 tenemos un equipo médico técnico y de recepcionistas preparado para recibirle cordialmente y entregar el mejor diagnóstico al que puede acceder en Magallanes Scanner Sur está acreditada por la Superintendencia de Salud desde 2012 atendemos en Clínica Magallanes y Mega Salud a ver sigamos esto es nuevo mira ayer un camionero realizó el cambio aceite del motor de su máquina emplea vía pública si ahí en la calle José Manuel Balmaceda dejó allí el aceite quemado hoy llegaron al lugar funcionarios municipales para decir de arena ahora están revisando las cámaras a ver si pillan al criterioso los hechos fueron denunciados por un vecino quien acusó que en calle Balmaceda entre Armada Sangüesa y Chiloé un camionero el cual se estacionó el lunes en esa cuadra entre las 15.30 y las 16 horas habría realizado el cambio de aceite de su motor dejando el desecho regado a un costado de la solera el cual comenzó a esparcirse por el largo de la cuadra este martes personal de seguridad ciudadana de la municipalidad de Punta Arenas se constituyó en el lugar para verificar la denuncia logrando evidenciar gran cantidad de aceite en el lugar y varios vehículos con restos de este la acción de mitigación provisoria fue arrojar arena para evitar que los vehículos que se estacionen en el lugar sigan esparciendo el aceite por la cuadra lo cual podría derivar en un accidente hasta juzgado de garantía de Punta Arenas fueron trasladados una pareja que fue detenida por sustraer diversas especies desde una habitación en un hostal donde se alojaban en la audiencia la fiscal Romina Moscoso indicó a Patricia Barría Mancilla y a Rolando Matamala a peso que se iniciaba una investigación en su contra por el hurto que cometieron presuntamente a varias habitaciones y sustrayendo diversas especies entre ellas un playstation seis teléfonos celulares seis poleras cuatro chaquetas un cepillo eléctrico zapatos buzos deportivos zapatillas entre otras cosas las cuales fueron reconocidas por la víctima y avaluadas en un millón doscientos mil pesos los imputados fueron detenidos cuando intentaban huir por el techo del inmueble estos tras ser descubiertos por la arrendadora el imputado Matamala a peso recuperó su libertad quedando con las medidas cautelares de arraigo regional y prohibición de acercarse a la residencia como a los afectados mientras que la imputada Barría Marcilla fue enviada a prisión preventiva luego de que la fiscalía fundamentara que ella arrastra antecedentes penales anteriores entre ellas condenas en 2015 por el delito de robo con fuerza en lugar no habitado hurto lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar otra causa como autora de robo con fuerza en lugar habitado en porvenir y condenada a una pena de cuatro años la cual cumplió hace pocos días y aproximadamente cuatrocientos soldados con criptos prendieron una prueba de ensayo de la PSU de selección universitaria esto fue hecho especialmente para ellos por la Universidad de Santo Tomás junto con la formación militar los jóvenes que hacen el servicio estudian y pueden terminar la educación media el paso siguiente para muchos es dar la prueba de selección universitaria que les permite acceder a educación superior y también a las escuelas matrices de las fuerzas armadas en todo el país las sedes de la Universidad Santo Tomás abrieron sus puertas para un ensayo de la PSU en el que participaron los soldados esta prueba sirvió harto porque me incentiva a estudiar a motivarnos fue complicado difícil no tenía idea de nada pero me incentiva más a querer motivarnos a estudiar porque ya si no hubiera la prueba no sabía lo que iba a hacer la experiencia de la verdad de la PSU estuvo entretenida estuvo difícil complicada pero entretenida todo para que salga a futuro más adelante a nivel nacional se está rindiendo el ensayo de PSU de ejército ¿qué quiere decir esto? que en nuestra región hay 5 unidades de ejército que están rindiendo el ensayo de matemáticas y lenguaje y son alrededor de 430 soldados con cripto en Punta Arenas participaron en este ensayo 172 soldados hombres y mujeres en Porvenir fueron 104 y en Puerto Natales 138 conscriptos los que rindieron este ensayo de la PSU en Sánchez y Sánchez no queremos que pases frío esta temporada abrígate con toda la tendencia tejidos chaquetas aviadoras parcas y mucho más cientos de zapatos para que combines con todos tus looks formal sport o casual moda y abrigo lo encuentras al mejor precio una vez más para ti y toda tu familia Sánchez y Sánchez somos magallánicos te invitamos al centro comercial más grande de la Patagonia todo lo que necesitas en un solo lugar disfruta junto a tu familia y amigos de toda la entretención de Zona Austral la gastronomía del patio de comidas moda tecnología y gran variedad de tiendas pensadas para ti ven y sorpréndete con nuestras actividades exposiciones servicios eventos y concursos Zona Austral el punto de encuentro de la familia Corre por el tuyo ven a nuestro showroom a la liquidación total de unidades 2019 Mazda PT50 New Mazda 3 New CX3 New CX9 New CX5 Renault Symbol Renault Duster Changan CX70 Suzuki Ignis bonos de hasta un millón de pesos corre por el tuyo te esperamos en nuestro local de Punta Arenas y Coyaque promesión válida hasta el 31 de agosto o hasta Ventar Stock Hoy en Hogar Mejor Suyendo la calidad de tu vivienda gracias al techo recién arreglado no hay filtraciones sino filtros con el nuevo aislamiento térmico Doña Silvia anda de lo más acompañada llegando saliendo con el programa Hogar Mejor de Mimpo postula para obtener mejoras en viviendas y vive con orgullo el hogar de tu vida infórmate en Bimbo.cl Chile en Marcha Ministerio de Vivienda y Urbanismo Gobierno de Chile y cuando faltan tres minutos para las 10 de la noche nos vamos nos despedimos agradeciendo su preferencia su compañía como siempre se informa con ITO y Patagonia por algo será y se lo agradezco una vez más ya llegan los datos del tiempo y después el programa habitual de los martes Patagonia Racing Marcelo Pérez Gómez será el conductor del primero informativo mañana a las 2 de la tarde yo espero estar con usted mañana también 21 horas 25 minutos hasta entonces buenas noches pero nos vamos con estas imágenes porque ya las contaba que hoy se realizó con alta convocatoria unas 2.000 personas se calcula la feria laboral en el hotel que se nos ha dado DREAMS empresas acuícolas locales comerciales y la corporación nacional forestal se destacaron como principales fuentes de empleo adultos mayores migrantes jóvenes adultos llegaron a la feria que reunió a 31 empresas locales que en conjunto ofertaron 1035 puestos de trabajo buenas noches Sánchez y Sánchez somos magallánicos DREAMS hotel casino y spa presentaron ITV noticias edición central DREAMS de empleo de empleo de empleo de empleo Gracias por ver el video.